Estamos aquí en Nueva York No mentira, estamos acá preparando las cositas para las 12 de la noche Tipo esto que mierda es esto Hablar de paz en navidad Y para que lo escuche la gente Quiero escuchar el video Bueno esto no se que es, es algo rarito Bueno porque esta, tómate lo regalo Es un budín de chocolate Un pan dulce Otro budín muy armonado Bueno acá que hay, que es eso? Esto es del Valle Fresa Fis Fis? Fis La Quilmes Que son raclets? No son raclets Esta mas duro que esta Estas buenas Y eso que pone? Ay mirá como abre el agua No muestre ese precio mas A ver Encima me enfoqué Esta llena de verdes Bueno Una spit Gancia mio Pero no se toma sidra boluda Esto y que es boluda? Esa es Fis boludo Fis y bueno esa fue Fis, no puedes leer la marca Marca no registrada A ver Estos son feos Y estos tambien Estos son feos Estos tambien son feos Estos son ricos Todo Porque tiene gas Pero se ve raro el color acá No basta 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 Puky Puky ahí Estaba viendo que puedo comer Toma ¿Quieres una cosa? Andes una cosa Que después andan pasar Y acá Dejala Que forro que sea No me gusta eso Bueno va 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 Espera espera Uy La mierda el confito Andá comela Ya tapa todo Bueno acá estamos haciendo nada Son las 12 mas No son las 12 No son las 12 Si No faltan 5 minutos Como como Ya son las 12 mas Quieres tomar dale Bueno vamos a tomar mi Combinado Ay coño Con el tipo este Ay mi hermano muy bueno Prenda la tele Mira mira Uhhh Después la voy a subir a youtube Alguien prende la tele Así vemos el horario Correcto Bueno donde la puedo poner Para que tipo grabe acá solo Ahora cuando sean las 12 Vamos a la otra vida Mi vasito A ver Alguien prende la tele Andose Ponela de nuevo La cosita de nuevo Yiii Yo lo quiero Chau Pasa el de hecho Y podes llegar a hacer el vas Por supuesto Quiero cuando sean No pero todo lo que se me encanta Están las bolas Quiero cuando sean las bolas Bolas Bueno para eso se muerda el video Entonces ¿Dónde quieres? Las bolas Las bolas Las bolas ¿Tras una dulce? ¿Qué es esto? Toma querés un pan dulce? ¿Qué es esto? Toma querés un pan dulce? ¿Este quiere cualquier cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se puede tomar un pan dulce? ¿Tienes Sí ¿Se puede tomar un pan dulce? ¿Qué es lo que sea el pan dulce?